Y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas homenajeó a los tres policías estatales que fallecieron en el operativo del Centro de Ejecución de Sanciones el pasado martes 6 de junio. Por haber entregado su vida en cumplimiento de su deber, durante el homenaje se destacó el coraje y valentía con el que los tres elementos desempeñaron su trabajo al servicio de Tamaulipas al ofrecer su vida a cambio de la tranquilidad de la sociedad.